Bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en la Fundación Síndrome de Down. Realmente que tenemos que decir que nos sentimos muy a gusto cada vez que venimos a visitarlos y en este caso hay una invitación para hacer, ¿verdad? Marce, contanos de qué se trata. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir y ayudarnos a difundir esto que queremos hacer en familia. Para todos ellos, nuestros protagonistas. En este caso tenemos a Iné, que es la fiel que viene siempre y nos acompaña. Bueno, hoy le toco a Inés a acompañarnos. Bueno, el domingo este vamos a hacer una juntada acá en la plaza con un arco que se llama el arco inclusivo, pero para la colaboración que Salto venga y nos conozca. A través de pasar por el arco, nosotros les vamos a estar poniendo en el auto, en la moto, se la regalamos si no la quieren pegar, nuestra calco, nuestra identificación. Sí, lo único que va a decir arriba, yo colaboré. Porque a qué se debe eso, que va a haber una caja al costado del arco donde pueden dejar lo que a ustedes vean que no les sirve, a nosotros sí. Por ejemplo, utensilios, pinceles, hojas, trajes, disfraces, pinturas, acrílicos, bueno, todo lo que es para arte decorativo, ya que la fundación va con la mano de arteterapia, que es lo que hacemos acá. Y bailamos folclores también, así que pedimos a quien no usen por ahí disfraces, bueno, trajes de gaucho, de pollera, y también bienvenido. Todo se puede dejar ahí, y bueno, esa es la forma de colaborar con nosotros, ayudándonos de lo que nos hace falta de todo. Bueno, hay que decir también que, como bien decías, Marce, nos hace falta de todo, pero entrar a este lugar, la verdad, que es casi mágico, realmente es impresionante lo lindo que lo tienen, la alegría que pueden transmitir cuando uno entra a este lugar. Quiero que me cuenten dónde estamos, porque en un momento se inauguró en un espacio, hoy están en otro, que hay que decir que también está muy lindo. Cuéntenos dónde. Bueno, nos encontramos acá, que es la calle Pasaje del Indio y Primero de Mayo, atrás del Monumento de los Bomberos, la Plaza de Bomberos, le llaman. Y es lindísimo porque lo pagamos con nuestro sacrificio, eso es lo lindo que sentimos hoy día. Si bien es mucho sacrificio, todo lo que tenemos que hacer, vendemos pizzas, vendemos empanadas, bueno, me puede ayudar un poco Norma, por ahí que... Norma, porque anduvimos recorriendo un poquito y ahí en la cocina, por ejemplo, ya podemos ver que están bastante equipados también, hay un horno que ya es de ustedes, que esa es la alegría también. Bueno, y como decía Marce, ¿no? Elaboran cosas también para vender, decinos cuándo, qué días, cómo la gente puede también acceder a lo que ustedes venden. Bueno, buenas tardes a todos. La cocina en realidad yo no estaba, la habían prestado y gracias a Dios después se vendió y nosotros la pudimos comprar de a poco, o sea, todo se va pagando en cómoda cuota. La verdad que es un esfuerzo grandísimo el que estamos haciendo todas las mamás desde el corazón, porque la verdad que esto nos llena la vida porque es para nuestro hijo, el futuro de nuestros hijos. Pero sí, tenemos ya una cocina y la heladera que, bueno, que también Marce, ahí no sé cómo la consiguieron, pero bueno. Y después de a poco vamos haciendo entre familias, pidiendo sillas, mesas, por eso Marce le decía que nos faltan muchas cosas todavía, que si Dios quiere lo vamos a poder hacer, de a poco, pidiéndole a la gente que se sume a este proyecto, porque la verdad que es una cosa que recién empieza y tenemos mucho entusiasmo viendo que, viste, más adelante, para un futuro, o sea, ahora los chicos están aprendiendo, tienen, como decía Marcela, baile, hacen arte, pintan, hay veces que hacemos picnic, se encuentran entre ellos y comparten mucho. O sea, yo hablo desde mi hijo, yo lo he visto en poco tiempo que ha cambiado muchísimo más, Eli, y eso la verdad que me llena el alma. Entonces, nada, ¿cómo no voy a poner acá? Si, por ejemplo, la gente quiere comprar pizza y colaborar con ustedes, o empanadas, o lo que ustedes vendan, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros todos los viernes hasta ahora estábamos haciendo pizza. Este viernes, si Dios nos ayuda, vamos a hacer una docena de empanadas y una pizza, ¿eh? Así, Marce. Bueno, por 1.500 pesos. Cualquier persona que quiera, bueno, tiene nuestros teléfonos, o se puede acercar acá, porque siempre hacemos de más, por si alguien quiere. O sea, una docena de carne, hecha por nosotros, que son riquísimas, y una pizza, 1.500 pesos. Nos puede llamar y encargarlo, o puede venir directamente a buscar. Bueno, nos van a dejar, obviamente, los números de teléfono. Ahora hay otra novedad, ¿podemos ser socios también? También podés hacerte socio a través de la cuota mínima, es 300 pesos, vamos a contar con un cartoncito donde se le va a entregar y vamos a llevar por mes y vamos a pasar a cobrarlo, quien lo quiere dejar por un CBU también se va a poder hacer, a partir del martes, con el CBU. También ya hay gente de Buenos Aires que nos pagó la cuota del mes de julio, pero en el CBU nuestro. Ahora va a haber un CBU de dos mamás, no, va a ser a nombre de dos mamás, va a ser un CBU en conjunto, hasta que tengamos la personalidad jurídica ya nuestra, ¿no? Y ahí sí ya va a ser de la fundación nuestra. Marce, contanos, ¿desde qué horario van a estar el día domingo aquí? ¿Y desde qué hora la gente ya va a ver el arco aquí en la calle y va a poder traer sus donaciones? Vamos a comenzar con un montón de personajes para niños, desde las 10 de la mañana con el arco, vamos a estar regalando cositas, caramelos y todo para que los chicos pidan venir y que pasen, que pasen, que vengan y nos conozcan. Este es el propósito. Y va a haber también un servicio de bufé, va a ser, va a haber torta por si quieren venir a tomar mate a la plaza, va a haber también un show para los nenes en el lugar. Y también va a estar la locución del cordobés, del cordobés que también adonoren, como las luces que nos va a poner y la música, Walter Díaz, que eso nos donan también. Y el Rotary Club también va a traer un regalito para los nenes y merienda. Pero el acto principal va a ser de dos y media a dos y media que van a estar estas chicas, que para eso invitamos a Salto, que si quieren venir con los niños, que vengan a verlo, que lo disfruten. Bueno, todos invitados entonces a pasar un lindo momento y de paso a conocer y a colaborar, ¿sí? Y a conocer esta fundación que está en pleno crecimiento y está divina. Así que bueno, mujeres, las felicito, no sé. ¿Algo acá me quieren contar? Contame, a ver, ¿te gusta venir a la fundación? ¿Te gusta cómo está pintadito todo? Sí. ¿Sí? Decime tu nombre. María. María. Bueno, contanos, ¿venís en la semana? ¿Hacés folclore también vos? Sí, hago folclore y balotango. Muy bien. Y estoy aprendiendo a balotango y con la profesora de... Tecela. Tecela. Y también hago a boca de sudoká y también hago la vacosa y está bien. Nos ayuda mucho. Todo eso y también me gusta mi macera y manida. Muy bien, bueno, muy bien. Nos encanta, nos encanta esto que se ha generado y que hay generado ustedes. Así que mujeres, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir y gracias a las mamás que siempre están, de verdad, de verdad.